Muy buenos días a todos. Sí, estoy pintada como una puerta, sí. Y muchas me vais a decir que me envejece. No sé por qué me lo decís siempre. Y a todas os digo lo mismo. A ver, que esto es un sitio donde vemos maquillaje. Entonces, si siempre me pongo el maquillaje favorecedor de día a día con el que me veo más tarde, pues es muy aburrido. Entonces, me suelo poner cosas distintas para que veáis cosas distintas, para que, no sé, tenga contenido del canal. Y además, que a mí me encanta y me divierte. Entonces, bueno, y esta explicación se la he dado a casi todo el mundo. Y en una ocasión una chica me dijo, si tú lo dices, y yo me quedé como diciendo, hombre, claro, lo digo yo, ¿quién si no tú? Su respuesta fue mucha risa. Es que soy muy graciosa. Así que mi padre me lo ha dicho siempre, siempre, que soy muy graciosa. Bueno, favoritos de cuidado capilar. Os vais a morir de la risa, porque de verdad que es que he sacado por sacar. Que es que no sonaba yo para estas tuyas. Bueno, siempre he tenido el pelo largo. Aunque cada vez que visito mis álbumes de fotos, me doy cuenta de que en realidad el tema de la psicosis por el corte me ha dado en más de una ocasión. Solo que es verdad que hay cortes que no me han favorecido mucho. Y claro, yo consideraba que el pelo corto no me sentaba bien, pero no, era el corte. El caso es que ahora mismo estoy muy cómoda con este corte. Estoy encantada. Dudo mucho que vaya a variar y me lo vaya a dejar largo. Al menos en una larga temporada. Porque estoy peinada. El asunto del pelo largo es que, para estar peinada, te lo tienes que cuidar. Mi pelo es muy crespo, muy y tal. Y no, no, era una coleta pantoja o poco más. O trencitas, muchas trencitas. Y estaba un poco hasta las narices. ¿Aquí qué pasa? Pues que prácticamente, después del secado, el pelo está bien. Si le paso la plancha y demás, pues mejor. Y además me puedo hacer como varios tipos de imágenes, ¿no? O sea que, la verdad que estoy encantada. El tema de las mechillas. Pues aquí mi amigo Francis se dedica a decirme que es lo que tengo que hacer. A veces estás más roja, a veces estás más cobriza y a veces estás más rubia. Total, que bueno, incluso en eso cambio. Eso es un poco lo que yo le dedico de cuidado así en tan peluquería al pelo. Que este año está siendo como wow. Porque por regla general yo podía pasarme meses sin visitar una peluquería. Porque me desespera el tiempo que paso en ella. Entonces ya, a nivel domiciliario, en mi casa, ¿qué uso? Pues de verdad que da fatiguita decirlo. Como ya dije, no me esmero mucho en el tema del pelo. Pero, ¿me gustaría utilizar a lo mejor productos mejores, de mayor calidad? Pues sí. Pero cuando veo lo que cuestan, pues como que digo, mira, mejor invierto en otra cosa. Y me echo siempre para atrás. Entonces, en el tema del pelo, en principio, no creo demasiado en los productos capilares. Porque creo que el pelo tiene salud y tal. Si por dentro uno está sano, si tomamos suficientes vitaminas, si comemos equilibradamente, si bebemos agua, si no nos afectan temas hormonales, temas de estrés, temas de... Entonces el pelo está bien. Por lo que son cosas que sí que podemos controlar en parte, pero en otra parte pues escapan de nuestro control. Entonces el tema de añadidos posteriores, crece pelo, no sé qué, pues todas esas cosas, pues como que no me las creo mucho. ¿Qué ocurre entonces? Pues que por lo tanto me decanto por productos muy básicos. Champú, por ejemplo. Pues champú uso un poco alternativamente. Estas dos marcas me suelen gustar mucho. Hacen espumita, me gusta el olor que tienen y demás. ¿Que utilizo a veces champú sin silicona? Pues sí, claro que sí, porque es como que de vez en cuando elimino un poco los restos de todo lo que le voy aportando al cabello, de todas las siliconas. ¿Son malas las siliconas? Pues no, chicas, no. Las siliconas son productos inertes que no dañan el cabello. Tan solo lo recubren, lo protegen del calor, le dan un poco más de brillo, hacen que las cutículas del cabello se unan, por lo que el aspecto es mejor, consiguen que las puntas permanezcan cerradas más tiempo, por lo que los beneficios son bastantes y son meramente estéticos, pero no afectan al crecimiento del pelo, no afectan a nada, es decir, no hacen nada negativo por él. Es cierto que si lo aplicamos directamente en la base del cuero cabelludo puede ser que nos ocasione un problemilla, pero de ahí a que impida que el pelo crezca o que se asfise, el pelo no respira, no se tiene que asfixiar porque no respira, está muerto, no. Entonces, bueno, pues sí, me gustan las siliconas porque consiguen que mi pelo tenga mejor aspecto, yo consigo dominarlo mejor y sí. También es cierto que en mi canal hay un vídeo sobre las siliconas, un poco viéndolas desde el punto de vista negativo, que creo que voy a borrar porque, sinceramente, lo que pasa es que el vídeo tiene una información que es correcta, es decir, las siliconas, lo que son, lo que hacen y demás, pero claro, yo lo veía desde un punto negativo. Hay mucha gente que ha optado por eliminar las siliconas de su vida por completo, que pasan un periodo de adaptación y demás, bueno, me parece estupendo, yo pasé como la mitad de ese periodo de adaptación y no vi que tampoco dije, pues mira, yo vuelvo a las siliconas porque a mí me gustan y yo estoy cómoda con ellas. Entonces, pues, champú con silicona, pues no me importa, champú sin silicona, pues también, champú que me funcionen bien, que me limpien el pelo, ya está. A continuación, pues suelo aplicar a veces un acondicionador o una mascarilla o a veces nada, por lo que no puedo sacaros nada en concreto porque el que pillo a mano y si no tengo ninguno, pues nada, más que nada por poder peinármelo y quitar los pelos que se me caen, porque si no, tampoco tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque luego a la salida utilizo alguno de estos tres productos que no dejan de ser más siliconas. Si miramos en los componentes, ciclo no sé qué, bueno, silicona. Y aquí, este tan fantástico, ciclometicona, dimeticona, argania espinosa y perfume y tal. Fíjate, tiene un pelo aquí que mono es. Entonces, estos son mis tres productos acondicionadores favoritos de este año. Empecé por este, que sí, que lo reconozco, sí, soy una torpe y una tonta y este lo descubrí este año. Es el fabuloso Unique One de Revlon. Me gustó, acondicionaba muy bien el pelo, yo no lo conocía, flipante. Pero el tema de que tenga un spray y se quede la mitad ahí, pues no me hace gracia. Y entonces, pues tal, me gusta muchísimo el olor que tiene, lo deja súper suavecito, protege, tiene un montón de, supuestamente, beneficios, pero viene a ser un poco lo que digo, que evita el frizz, que le da más brillo, que lo hace más suelto, que evita, que podemos aumentar la temperatura de la plancha porque como que, hombre, a ver, a 400 grados no la pongáis. Pues que lo puede soportar, en fin, que me parece un producto que lleva en el mercado muchísimo tiempo, que yo no lo sabía, no lo descubrí, por lo que os digo, porque no le muestro mucha atención al pelo y que me ha gustado. Luego descubrí, bueno, descubrí, en fin, luego me dio por volver a utilizar el aceite de Moroccanoil y, claro, el tema del precio hace que te busques y busques alternativas. Y por Instagram vi que había una chica que había recomendado este, de la marca OGX, que lo encuentro en Primor. Es también un aceite de argán y tiene un poco una composición similar, ¿vale? El caso es que ambos lo utilizo en pocas cantidades, de aquí a aquí, aunque en realidad un poco así como por todas partes, hacen que el pelo lo tenga más o menos así. Esto tiene como dos días, luego lo suelo planchar o lo suelo dejar un poco al aire libre, pero son unos aceto acondicionadores. Es cierto que veo una diferencia. Con este, el pelo al segundo día lo noto más sucio que con este. Dos días es lo que yo considero que está bonito, ¿vale? ¿Aguanto un tercero? Sí, pero bonito, bonito, dos días. Entonces, al finalizar el segundo día, con este, yo lo veo que ya de verdad, y con este pues lo veo un poquito mejor, como que, vale, venga, aguantamos el tercer día y ya está, no pasa nada. Si vas a ir a un sitio tal vez, pues no, te lo lavas, ¿no? No soy de champú en seco, me pican, y si tal, pues me lo lavo. Ya está, es que no se me ha dado la ocasión tan grave de decir, jolín, es que tengo el pelo sucio y no me lo puedo lavar, siempre he podido lavármelo. Nunca he tenido esa situación extrema, ¿no? O sea, mi vida debe ser muy aburrida, porque no, pues pues eso, pues no tal. Y por último os enseño mi plancha. Esta es la plancha que me compré en Reyes, también porque una chica la sacó en Amazon, dijo que estaba muy bien. Remington, y qué modelo es, porque por alguna parte tendrá que venir, ¿no? el modelo, viene en la tarjeta, no sé, es que no se le ha quitado todavía. Remington Pro Ion Strain, y... Invención de memoria de temperatura en comparación con el revestimiento de cerámica avanzada. Pues eso. Ah, modelo S7710, Madin China. Bueno, pues me encanta, me encanta, he utilizado siempre planchas, pero como que nunca he tenido una GHD. Sí, ya. Bueno, pues eso. Y bueno, pues supongo que la GHD es mejor, pero yo con esta me basto y me sobro, y estaba súper barata en Amazon. Y si puedo, os dejaré el enlace. Sí puedo, os dejaré el enlace. Porque si no, es muy fácil buscarla. Remington, modelo, Amazon. Ya está. Eso es todo. ¿Qué? ¿Nos echamos una risa o qué? Yo lo he hecho porque me lo habéis pedido, ¿eh? Pero esto es lo que hay. Yo no me he hecho nada más. Ni me he hecho el analizado brasileño, ni sé lo que es el HolaPres, ni me he hecho nada de nada. ¿Qué me gustaría en algún momento? Sí, puede ser que sí. ¿Que tengo ganas de gastarme ese dinero en eso? Pues no, no. ¿Que parezco una rata? Pues a lo mejor puede ser, pero no lo sabéis, porque no sabéis en qué cosas colo y lo gasto. Esa es cosa mía. Y ya está. Bueno. Es que me quedo un poco así como si diciendo, ¿qué más os digo? Pues ya está. Vale. Vídeo hecho. ¿Qué más queréis, primores de Zamorano? Dejádmelo aquí abajo, ¿vale? Un besito y nos vemos en el siguiente. Dios mío de mi vida, esto es echarme tierra encima, ¿eh? Esto es echarme tierra encima. A ver, soy maquilladora, no peluquera. Por favor, perdonadme. O sea, en cuanto a maquillaje, lo que queráis. De la gama que queráis y como queráis. Ay, el resto es que... Y ya lo de cuidado corporal, vamos a dejarlo, de verdad. Porque es que eso ya es para echarse a llorar. Un besito, papá.